Bueno, hemos venido hasta el carro donde tenemos la tierra orgánica o el abono orgánico que vamos a usar como tierra para nuestras plantas, para nuestros cultivos. Bueno, por aquí está, ha recibido mucha agua de lluvia, ahí está como ustedes ven, ha quedado como lavado. Tuvimos un pequeño percáncer, un pequeño problemita por ahí que en la punta de allá se nos juntaba el agua y el líquido de exiliado, entonces tuvimos que hacerle unos agujeros allá y como que están bajadas hacia allá, entonces le hicimos unos agujeritos para quedar en el agua o el líquido de exiliado y ahí nos quedó pronto lo que tiene que ver al problema con el drenaje del líquido o el agua que se pueda juntar en el carro. Bueno, como ustedes ven aquí le agregamos una capa de cartón, una capa de cartón le agregamos, el cartón sirve para nuestra tierra, es muy orgánico y aparte a la lombriz se les encanta el cartón, así que esta tierra común, sobre este abono que tenemos acá, lo que hicimos fue ponerle una fila de cartón ahí y arriba ahora vamos a actualizar porque vamos a seguir trabajando esta tierra, esa parte de ahí es la parte más alta es la parte más alta, así que vamos a ir llenando por capa y por estapa, vamos a poner la verdura ahí, paramos el vidrio un cachito y vamos a poner la verdura y seguimos el procedimiento, bueno como ustedes ven por ahí, acabamos de actualizar, hicimos una capa super fina, cubriendo todo lo que es el cartón con la verdura, ven, ahí quedó todo lo que es la verdura, ahí tenemos todo lo que es la verdura entonces, tapando el cartón ahora lo que vamos a poner arriba es hierba, paramos el video y le mostramos por acá entonces y ahí nos quedó otra capa más de hierba, verduras y ahí se va a ir formando ven que ya tenemos una pequeña altura acá, bueno vamos a ir armando por etapa, alto hasta arriba vamos a ir armando el carrito, por ahí entonces nos quedó pronto lo que es la verdura, como mostrábamos antes habíamos puesto cartón, pusimos la verdura, pusimos la hierba, lo ideal es que quede tapado la verdura con todas esas hierbas que le pusimos, pero bueno, ahora por último lo que le vamos a agregar es cartón así nos quedan pronto, cuando tengamos más hierba y más verdura, nos quedan pronto para seguir apelando hacia arriba, le vamos a agregar cartón y le mostramos como queda, así nos queda la capa de cartón entonces que le hicimos y ya pronto para seguir poniendo componente orgánico en nuestra compostera ven, ahí le hicimos una buena capa, una linda capa de cartón el cartón es un componente orgánico al cual le encanta la enumbrice y no nos cansamos decir en usarlo en lo que es la tierra porque le encanta la enumbrice el cartón como ustedes ven ahí, queda entonces claro lo que vamos a seguir haciendo cuando tengamos más verdura, cuando tengamos más hierba apelar hacia arriba y después nos vamos a venir a esta parte de acá que como ustedes ven, es la que nos queda seguir trabajando cerramos el vídeo, es una actualización más nuevamente de la tierra buena buena orgánica será hasta el próximo vídeo, cuando tengamos más componentes le vamos a seguir mostrando paso a paso como lo hacemos así que nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!